Buenos días, os presento otro vídeo. En esta ocasión nos vamos a centrar un poquito en el procedimiento abierto simplificado y en el supersimplificado, porque así me lo habéis pedido. Pero sí también os voy a hablar de otras cuestiones para poder contextualizar y concretar lo que es el procedimiento simplificado y supersimplificado. Por tanto, vamos a empezar hablando un poquito de la tramitación y el procedimiento para que entendáis cuando hablemos de las características, plazo, etcétera, del abierto simplificado y supersimplificado, lo podáis entender y contextualizar y saber en qué punto del procedimiento estamos. ¿De acuerdo? Os voy a presentar una serie de diapositivas. Ya veréis que os voy a hablar, os voy a comentar menos cosas de las que aparecen en esas diapositivas, porque mi objetivo es simplemente contextualizar para detenerme en el abierto simplificado y en el supersimplificado. En futuros vídeos ya concretaremos aspectos que vais a ver en estas diapositivas, ¿vale? Pero ahora mismo solo os lo voy a exponer con carácter general para contextualizar y concretar. Bien, no quiero que esto se alargue mucho, así que empezamos. Esta primera diapositiva que os presento ya os comenté en el anterior vídeo, ¿vale? O lo comentamos en el anterior vídeo y se trata, me voy a poner en rojo mejor, esta línea es como una línea temporal, ¿de acuerdo? Que empezamos una licitación, se empieza preparando el contrato, se monta el expediente administrativo, una vez que se monta el expediente administrativo, seleccionamos al contratista de acuerdo con los requisitos que hayamos previsto en el expediente administrativo. Una vez que tengamos seleccionado al contratista, le adjudicamos el contrato y este, el contratista, ejecuta el contrato. Bien, estas fases del procedimiento que así os la presento yo no vienen como tal en la ley. En la ley es bastante más farragosa, es complicada, hay saltos, no tiene una línea temporal. La ley no va por un orden cronológico de los hechos. Así que esto, esto que os presento es, una vez que se bucea en la ley y se estudia y se controla, pues podemos llegar a estas conclusiones, ¿de acuerdo? Bien, esto simplemente, como os digo, es para que sepáis que estamos en una línea temporal, que este es el primer paso y se termina con la adjudicación y la ejecución del contrato. Hoy, ahora en la siguiente diapositiva, veréis que aparece expediente administrativo, porque en el expediente administrativo, dentro de los pliegos, en concreto, dentro del pliego de cláusulas administrativas particulares, debemos determinar qué procedimiento y tramitación vamos a utilizar y es lo que os voy a comentar para contextualizar una vez que nos paremos a hablar del procedimiento abierto simplificado y supersimplificado. Bien, en la siguiente diapositiva, como os digo, hablamos dentro del expediente de contratación, hablamos de la tramitación y del procedimiento. Esto es algo que tenemos que decidir. El órgano de contratación, en el pliego de cláusulas administrativas, tiene que decidir qué tramitación va a llevar y qué procedimiento va a llevar. Yo aquí, para que no confundáis la tramitación con el procedimiento, os hago aquí un símil. La tramitación sería el camino que elegimos para llegar al destino. El destino es el contrato que vamos a ejecutar, ¿vale? La tramitación es, podemos elegir camino de montaña o camino de ver la costa, ¿vale? Y el procedimiento es el coche que vamos a utilizar para ir por este camino, ¿vale? Interiorizar. Tramitación es el camino que elegimos, si el más largo, el más corto, el de montaña o el que va por la costa. Y el procedimiento es el coche que utilizamos, si utilizamos un Ferrari o utilizamos un 600, que en cada situación nos convendrá utilizar uno u otro. Seguimos. Bien. Con respecto a la tramitación, ¿qué os he dicho? ¿Qué es el camino? Vamos a elegir el camino. Y el camino lo elegimos dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Con carácter general, la tramitación es ordinaria, pero hay situaciones en las que puede ser urgente o de emergencia. Aquí, simplemente, respecto de urgente y de emergencia, quiero que no os confundáis entre urgente y emergencia. Urgente es cuando tenemos una necesidad inaplazable, os lo pongo aquí en negro, en subrayado, es una necesidad que es inaplazable por razones de interés público, ¿vale? En cambio, un contrato de emergencia es en el caso de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro, por ejemplo, la COVID. La COVID fue, todos los contratos que se tramitaron en la época de pandemia, mascarillas, gel de mano, separadores de mampara, etcétera, se tramitó por el camino de la emergencia, el caminito de la emergencia, ¿vale? Pero qué urgente, os pongo un ejemplo de tramitación urgente. Imaginaros un municipio donde en verano hace 40 grados a la sombra y en pleno agosto se rompe el único camión de la basura que existe. Eso es urgente. No es de emergencia. No hay ninguna catástrofe. No ha venido un maremoto, un terremoto, un... Es una situación que es urgente porque se ha roto un camión que no podíamos prever que se rompiese en pleno agosto, 40 grados bajo o cero, y el camión de la basura no funciona. Hay razones públicas, de interés público, por supuesto, la salubridad pública. Es decir, no podemos no recoger la basura. Un 15 de mayo a 40 grados en un pueblo en el que solo existe un camión de la basura. Entonces, ese contrato que sería un suministro para comprar ese camión de la basura, iríamos por tramitación urgente. ¿De acuerdo? En cambio, si viene un maremoto, iríamos por un contrato de emergencia. ¿Veis la diferencia? No voy a entrar en estos requisitos y todas estas cuestiones porque si no el vídeo se haría muy largo. Ya nos pararemos en ver cada uno de la tramitación, ¿vale? Pero este entonces es el camino. Como os decía, la tramitación es elegir el camino. O si no hay ninguna situación rara, vamos por procedimiento ordinario. Si hay una situación urgente, como puede ser la que os he comentado, pues si se nos rompe, como os decía el camión, un 15 de agosto a 40 grados hay que ir por urgente. Y si hay un maremoto hay que ir por una emergencia. Pero una cosa que quiero que tengáis claro. Urgente no es, por ejemplo, yo tengo contratado un servicio de limpieza de calles, de los barrenderos que limpian las calles. Y sé que me termina el contrato el 31 de diciembre. Y tengo que volver a sacar el contrato para que el 1 de enero tengamos un nuevo contrato, porque el anterior finaliza. Urgente no es que yo el 15 de diciembre diga, ah, me acabo de acordar que el 31 de diciembre me termina el contrato. Tengo que sacar uno. Ya no me da tiempo ir por ordinaria. Voy a ir por urgente. ¿Por qué? Porque urgente se reducen los plazos del procedimiento de la tramitación a la mitad. Entonces, alguien puede pensar, bueno, no me da tiempo por ordinario, voy por urgente. Porque, claro, no podemos dejar las calles sin limpiar. Es cierto que no podemos dejar las calles sin limpiar. Pero eso no es una necesidad, es decir, es una necesidad inaplazable por razones de interés público. Pero ya los tribunales y la doctrina han determinado que no podemos utilizar la tramitación urgente porque la Administración no haya sido competente, no haya realizado su trabajo como debe realizarlo. No podemos cargar en la tramitación urgente la mala responsabilidad en la ejecución de sus funciones de la Administración. Si la Administración no lo ha previsto con tiempo, no podría utilizar la tramitación urgente. Tendría que ir por la ordinaria y ya se vería cómo resolvemos si no llegamos a tiempo a adjudicar el contrato. ¿Veis la diferencia? Es urgente si realmente es urgente. No puedo yo provocar que sea urgente porque yo no he hecho mi trabajo cuando debía. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Esto, como hemos dicho, es la tramitación. Pero después también tenemos el procedimiento, que como os decía, el cochecito. Elegir el coche para ver por dónde vamos, por qué procedimiento vamos. Si nos vamos por un procedimiento ordinario o si nos vamos por un procedimiento no ordinario. Simplemente os digo que los ordinarios son el abierto y el restringido. Y los no ordinarios, negociado, que puede ser negociado con publicidad y negociado sin publicidad. El diálogo competitivo, la asociación para la innovación, concurso de proyectos. Pero ahora mismo nos vamos a centrar en los ordinarios, ¿vale? Ya os digo que el procedimiento como ordinario y no ordinario tampoco aparece en la ley, ¿vale? Así como tal. Si es cierto que en el artículo 131.2, si aparece, si aparece, ahora, si consultáis la ley en el artículo 131.2, veréis, os lo voy a leer porque creo que es interesante esto. El artículo 131.2 señala, la adjudicación se realizará ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. Fijaros, repito, la adjudicación se realizará ordinariamente. Es la única referencia que hace la ley para distinguir lo que es ordinario y no ordinario. Se realizará ordinariamente utilizando el procedimiento abierto o procedimiento restringido. Ordinariamente, abierto y restringido. Es la única referencia que hace la ley para distinguir entre… No distingue, de hecho, entre ordinario y no ordinario. Simplemente se refiere a que ordinariamente será el procedimiento abierto y restringido. Por tanto, por descarte, esto lo calificamos como no ordinario. ¿Por qué os lo digo esto? Porque en un tipo T, si os pueden preguntar cuáles son los procedimientos ordinarios y os digan abierto, negociado y diálogo competitivo, el correcto sería el abierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo dice el 131.2, que ordinariamente será el procedimiento abierto y restringido, ¿vale? Dentro del abierto, aquí os he puesto todos los artículos en los que se encuentra regulado cada procedimiento, ¿vale? Dentro del abierto nos encontramos con el abierto simplificado y el abierto simplificado, abreviado o supersimplificado. Tampoco hay una denominación concreta de este tipo de procedimiento, de este tipo me refiero al que hace referencia al artículo 159.6. No hay una denominación concreta en la ley. En el artículo 159.6, que se refiere al abierto, simplificado, abreviado o supersimplificado, no lo nombra de una manera concreta, no lo bautiza. La doctrina, la jurisprudencia, los diferentes autores le llaman abierto, simplificado, abreviado, supersimplificado, incluso sumario, etc. Todo es lo mismo, todo se refiere al 159.6, ¿vale? Seguimos, como veis, no me estoy deteniendo en todos porque si no el vídeo sería demasiado largo. Bien, selección del contratista. Los plazos de presentación de oferta. Aquí tenemos dentro del abierto, abierto simplificado y el abierto simplificado abreviado. Estos son los ordinarios, el procedimiento ordinario. Os lo he querido poner así para que veáis por comparación y así os resulte más fácil, perdón, el entendimiento. Aquí cuando hablo de Sara se refiere a contratos sujetos a regulación armonizada, que ya lo veremos también en su momento, ¿vale? En el contrato, cuando son sujetos a regulación armonizada, que básicamente son aquellos que superan unos umbrales que vienen en la ley, unos umbrales me refiero a unos importes del valor estimado. Cuando son superiores a los umbrales que vienen en la ley, se consideran que están sujetos a regulación armonizada. Y cuando están sujetos a regulación armonizada, lo que significa es que tienen que publicarse en el diario oficial de la Unión Europea. Los que no están sujetos a regulación armonizada, no hace falta que se publique en el diario oficial de la Unión Europea. Solo se publicará en el perfil del contratante, ¿vale? Bien, los contratos que son Sara, en el caso de las concesiones, el plazo para la presentación de las ofertas no puede ser inferior a 30 días. Cuando hablamos de 30 días y no decimos nada, nos referimos a días naturales, porque así lo dice la disposición adicional duodécima en la ley. De acuerdo que dice que los plazos siempre son naturales, salvo que se diga expresamente que son hables, ¿vale? Entonces, en el plazo de concesiones, tanto el contrato de concesión de servicio como el contrato de concesión de obra, no podemos abrir un plazo que sea inferior a 30 días. Para el caso de las obras, servicios y suministros, no puede ser inferior a 30 días. Esto para los contratos Sara. Los contratos no Sara, para el contrato de concesión de obra y de servicio, no puede ser inferior a 26 días. Para el caso del contrato de obra, no puede ser inferior a 26 días. Y para el caso de servicios y suministros, el plazo de presentación de oferta no puede ser inferior a 15 días. Dos cosas a tener en cuenta. Fijaros que dice no inferior. Es decir, que si tú quieres concederle un plazo de 40 días en el plazo a un contrato no Sara de concesión, se lo puedes dar perfectamente. ¿Por qué? Porque el órgano de contratación es el que conoce su contrato y sabe si, por la dificultad de ese contrato, es necesario que se le conceda un plazo mayor al licitador. Entonces, a mí la ley me pone un suelo. Es decir, no puede ser menos de 26 días, menos de 15 días, pero no me pone un tope por arriba. Para darle libertad al órgano de contratación, para que realmente pueda concederle un plazo mayor si lo considera oportuno. Otra cosa a tener en cuenta. ¿Cómo se cuentan los plazos? En el caso de los contratos Sara, desde el envío del anuncio al diario oficial de la Unión Europea ya está contando el plazo. En cambio, en el caso de los contratos no Sara, desde el día siguiente a la publicación en el perfil del contratante. Es decir, yo publico hoy el contrato en el perfil del contratante y el plazo empieza a contar desde mañana. Esto en el abierto. En los abiertos simplificados, sabéis, por su nombre ya podéis pensar que simplificado es que queremos que el procedimiento sea más corto. No siempre ocurre así. El espíritu de la ley era ese, pero no siempre lo han conseguido. Entonces, en el abierto simplificado, como el abierto simplificado por su importe jamás va a poder ser Sara, por eso aquí no lo preveo. Entonces, los plazos aquí se cuentan siempre, por tanto, desde el día siguiente desde su publicación en el perfil del contratante. En el caso de los contratos de obra, el plazo es no inferior a 20 días, también 20 días naturales. En el caso del contrato de servicio y suministro, no inferior a 15 días, no inferior a 15 días, también naturales. Bien, abierto simplificado, abreviado, sumario o supersimplificado, como lo queráis llamar. También, como aquí tampoco se puede tramitar por un procedimiento abierto simplificado abreviado, un Sara, porque por los importes la ley nos lo impide, nos lo impide, pues por eso tampoco lo preveo. Tened en cuenta aquí una cosa que lo he puesto en amarillo. Aquí el plazo es no inferior a 10 días hábiles. Perdón, aquí también no lo he puesto en amarillo, pero como veis también. No inferior a 10 días hábiles. Tened en cuenta esto. ¿Por qué? Porque aunque la idea del abierto simplificado abreviado o supersimplificado sumario sea que el procedimiento sea más corto que el abierto simplificado, tened en cuenta esto. Un plazo de 10 días hábiles no cambia mucho de un plazo de 20 días naturales. No abreviamos tanto. No acortamos tanto el procedimiento. Porque ya sabéis que los días hábiles se cuentan de lunes a viernes. En cambio, los días naturales se cuentan todos los días. ¿Vale? Seguimos. Característica de los procedimientos. El abierto junto con el restringido es el que debe utilizarse con carácter general. Es el ordinario, lo que os decía. Ordinariamente se utiliza el abierto junto con el restringido. Aquí en el abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición quedando excluida toda negociación. ¿Por qué dice esto expresamente en la ley? Porque hay restringido. En el procedimiento restringido no todos los interesados pueden presentar una oferta, sino solo aquellos que el ente público le invita a participar. Que ya lo veremos en su momento. ¿Vale? En el que todo interesado puede presentar una oferta y queda excluida cualquier tipo de negociación. Abierto simplificado. Esto para abreviar lo que exige la ley es que todos los licitadores estén inscritos en el registro de licitadores y empresas clasificadas del sector público. Es decir, en el rol S. El rol S es un registro en el que las empresas se inscriben y ahí se dice cómo se llaman, cuál es su solvencia, si tienen clasificación también, quién es el que le representa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí tienes tu truco. ¿Por qué la ley te dice que todos los interesados deben estar inscritos? Tú puedes estar inscritos, pero a lo mejor tu inscripción es un papel en blanco. La mayoría de las empresas están inscritas con el nombre de, imaginaros, Dragados SL. Pero después no aparece ni el representante, ni la solvencia, ni la clasificación, ni nada. Entonces, es un papel vacío, en blanco, que sí está inscrito y cumple el requisito para poder usar el abierto simplificado. Sí, cumple los requisitos del abierto simplificado. Pero la finalidad de estar inscrito es que el órgano de contratación pueda acceder a ese registro, vea todos los requisitos que cumple y no se lo tenga que requerir a la empresa. Si accede y ve que el papel está en blanco, al final se lo tiene que requerir y, por tanto, no hemos avanzado nada con respecto al abierto, porque igualmente eso lo vamos a tener que requerir, dándole un plazo para que lo presente, etcétera. En el abierto simplificado, solo criterios automáticos, por tanto, solo tenemos un sobre. Si solo hay criterios objetivos o automáticos, todo, tanto la declaración responsable como la oferta, se depositan en el mismo sobre. Al tener solo un sobre, hay que celebrar solo una mesa de contratación, a priori. Digo a priori porque a lo mejor hay que subsanar, etcétera. Entonces, todo, ahí sí podemos abreviar y podemos acortar el procedimiento, porque en un abierto puede haber hasta tres sobres. Bien, dice también, siempre y cuando no supere el 25% del total de la… Perdón, dice, solo criterios automáticos, un sobre, o también de juicio de valor, en cuyo caso tendríamos que tener dos sobres. En el primer sobre se incluiría la declaración responsable y los criterios subjetivos, y en el segundo sobre los criterios objetivos. Pero te dice, siempre y cuando los criterios subjetivos no superen el 25% del total de la puntuación. Ya esto, es decir, que supere el 25, el 30, el 40, ya da igual. Desde el momento que tenemos que incluir un segundo sobre, ya ralentizamos el procedimiento, porque hay que celebrar otra mesa. A mí, ya que la puntuación sea del 25 al 30, no es determinante en acortar los plazos, ¿vale? Y no se necesita garantía provisional. Bien, ya os digo yo que en el 95% de los casos, ni en los abiertos, tampoco se utiliza la garantía provisional. Por tanto, tampoco estamos acortando. Con respecto al abierto, simplificado, abreviado. También hay que estar inscrito en el registro de licitadores y empresas clasificadas del sector público. Es decir, en el rol ECE también. Pero ya os digo que ocurre lo mismo. Las empresas están inscritas, pero no incluyen ninguna información. Por tanto, hay que reclamársela. No exige acreditación de solvencia. Esto sí aclara. Es decir, esto sí hace que el procedimiento se acorte, porque es una de las cosas que no le tienes que requerir al licitador. Solo criterios automáticos. También acorta, porque entonces solo es un sobre. No se exige garantía definitiva. Pues, otra cosa menos que le tienes que exigir. Como os decía antes, un único sobre y la mesa de contratación es facultativa. Bien, esto es verdad que abrevia, pero tenéis en cuenta una cosa. No me quiero detener aquí, pero cuando veamos la solvencia, veremos que la solvencia básicamente se trata de exigirle al licitador que tenga experiencia. Es decir, si estamos tramitando un contrato de obra de asfaltado de calle, yo le puedo exigir que tenga en el último año mínimo tres contratos con otras administraciones de asfaltado de calle, para que tenga experiencia. Entonces, si nosotros no le exigimos solvencia, acreditación de solvencia, es decir, no le estamos exigiendo que tenga experiencia, nos podemos crear un problema. Porque podemos contratar a una empresa, que nosotros seamos su primer cliente y tengamos un problema porque no nos asfalte bien la calle, porque no tiene experiencia. Entonces, hay que ver muy bien si nos conviene irnos al abierto simplificado abreviado. Hay que ver si nos conviene, porque a lo mejor esto hace que, como no se le exige solvencia y encima tampoco se le exige garantía definitiva, nos puede crear un problema. No ejecutar bien el contrato y encima tampoco nos podemos quedar con su garantía, porque la ley no le obliga a tener que depositar garantía definitiva. Por tanto, es verdad que hemos corrido mucho y el procedimiento ha sido muy rápido, pero después ejecutamos el contrato de asfaltado de calle y aquello es un achapuzo. Puede ocurrir, ¿vale? Bien, selección del contrato de asfaltado con respecto a los importes. Aquí simplemente deciros lo que os decía antes, en los SARA, en los sujetos a regulación armonizada, cuáles son los que sean igual o mayor, en el caso de los contratos de obra, a 5.382.000 euros en el valor estimado. Igual o superior. En los servicios, igual o superior a 215.000 euros. Y en los suministros, igual o superior a 215.000 euros. Si es inferior, ya no es SARA, ¿de acuerdo? Abierto o simplificado, que hemos visto. Igual o inferior a 2 millones de euros en el caso de horas. Inferior. Fijaros que aquí no pone igual, ¿vale? Inferior. Es decir, 140.000 euros, no podríamos ir por un abierto o simplificado. ¿139.999? Sí, tened en cuenta esto, porque esto son típicas preguntitas de tipo test. Que tú ves 140.000 y te vas directo al abierto o simplificado. Es inferior. ¿De acuerdo? Igual que en el caso de suministro. Inferior. ¿Vale? Abierto o simplificado, abreviado, supersimplificado, sumario, como lo queráis llamar. Inferior, no igual. Inferior a 80.000 en el caso de obra y en el caso de servicio y suministro, inferior a 60.000. En el caso de restringido, los importes coinciden con el caso del abierto para los SARA y no SARA. ¿De acuerdo? Bien. Los sobres. Con respecto a los sobres. Ya hemos dicho anteriormente, en el procedimiento abierto puede haber hasta tres sobres. Si hay criterios subjetivos, hay tres sobres. En el procedimiento abierto o simplificado, como máximo, hay dos sobres. ¿Por qué? Puede haber solo criterios objetivos y, por tanto, todo va en el mismo sobre. O puede haber también criterios subjetivos que no pueden ser más del 25%, como ya habíamos dicho. En dicho caso, habría dos sobres. Y en el procedimiento abierto, supersimplificado, sumario, solo cabe la posibilidad de que haya un único sobre, porque todos los criterios son automáticos, son objetivos. Bien. No quiero entrar en más detenimiento aquí. Simplemente deciros que os lo pongo aquí dividido en cada uno de los procedimientos para que veáis las diferencias por comparación. Ya entraremos en más detenimiento de qué son los criterios objetivos, los criterios subjetivos, cómo son los criterios de adjudicación, etc. Pero hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Solo quería que vierais por comparación el procedimiento abierto, el abierto simplificado y el abierto supersimplificado. O lo quería contextualizar. ¿Vale? Y simplemente deciros que, bueno, que si os gusta, le deis a me gusta o suscribáis al canal y en el futuro iremos viendo o iremos incluso cargando vídeos específicos solo del procedimiento abierto, del supersimplificado, del simplificado, del negociado, etc. Según me vayáis dando vuestro feedback, iremos concretando los siguientes vídeos. Muchísimas gracias. Hasta luego y que tengáis muy buen estudio.